Ahí tienen un ejemplo de lo que les digo y que sucedió en Hermosillo, Sonora. Saludos a Sonora, muchísimas gracias por vernos esta mañana. Desde el 27 de septiembre, miren nada más. Casi un mes, casi un mes, de que se denunció un socavón en la colonia Sol Aguilar. Se denunció, repito, 27 de septiembre. Ah, pero como en el municipio nadie hizo su trabajo. Ahí va un ejemplo, ¿eh? Solo un ejemplo. El 14 de octubre pasado, muy temprano por la mañana, un hombre de 63 años, don Julio Manuel Rodríguez, salió a chambear porque él sí chambea. Porque él, a pesar de que hay cosas que no ocurren en su municipio, él sí tenía que salir a chambear para ganarse el pan de él y de su familia. Salió muy tempranito con su bicicleta y pues cayó en el socavón. Y se murió. Una muerte trágica además porque don Julio cayó al drenaje, se escucharon los gritos, nadie podía rescatarlo y sacaron su cuerpo hasta el 21 de octubre pasado. Lo encontraron en otro punto con ayuda de rescatistas nacionales, pero ayuda de rescatistas internacionales. ¿Por qué? Porque en ese municipio nadie tapó el socavón. Nadie tapó el socavón. Y luego se estaban peleando, estaba viendo uno de las crónicas, estaba leyendo lo que publicaron medios locales y que ahí se estaban peleando las autoridades. No, si nosotros sí señalamos el socavón. ¿Y por qué no lo tapaste? No, si sí estaba señalado. Sí, 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 sí les dijimos a todos. No más que pues el señor, pues quién sabe, pues qué onda. Nadie hizo su chamba y murió don Julio en ese municipio. ¿Quieren otro ejemplo de que la chamba se debe hacer bien en los municipios sin andar con medias tintas? Los que hacen bien su chamba, ni me pelen. Los que hacen bien su chamba, gracias y sigan trabajando así. Suerte. Los que no, ahí les va. Ahí les va otro ejemplo de cómo se van pasando la bolita entre municipios, estados, federación. Municipio, estado, federación. No, 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 es con Cristian que es el estado. No, es con el niño que es... Carlita, por favor. Quiero que me pongas, Carlita, ojo, un cronómetro con 30 segundos. Por favor. Bueno, 30 no, con 39. 39 segundos, Carlita, por favor. Ponme un cronómetro. Ahí está. Este cronómetro con 39 segundos. En el estado de México, donde por cierto hay muchos alcaldes que quieren más presupuesto, que quieren más lana y que llevan años ellos y sus partidos, que van cambiando de cara a los partidos y los alcaldes, sin dar resultados a los mexiquenses. En un estado que lleva gobernado el mismo partido y que no da resultados a los mexiquenses, el PRI, el PRI en el Estado de México. Bastan en México 39 segundos, estos 39 segundos, para comprobar cómo ni a los alcaldes, ni a las autoridades del Estado de México, ni a las autoridades federales, a ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno les importan en serio los robos a transporte público. Si hoy tuviéramos funcionarios públicos en el Estado de México, funcionarios públicos municipales, funcionarios públicos federales, con representación en el Estado de México, que utilicen todos los días a las 5, 6 de la mañana el transporte público, me cae de 10 de mayo que no habría asaltos al transporte público. Me cae, porque los asaltarían a ellos como asaltan diario a todos los mexiquenses, bueno, a casi todos los mexiquenses o a los mexiquenses que asaltan todos los días en ese estado. En 39 segundos se nota lo bien que han hecho los alcaldes, su trabajo, lo bien que han hecho las autoridades del Estado de México y las autoridades federales en el Estado de México. 39 segundos me van a bastar para comprobarle a usted lo bien que se gasta en nuestro presupuesto. Carlita, por favor, este es el cronómetro. Venga el video. 39 segundos bastaron para asaltar una combi. 39 segundos bastaron hasta para que el que estaba asaltando se fuera y el celular, órale, con ese celular, se regresó por el celular y se bajó. 39 segundos. Y esto pasa sin que nada pase, porque no les interesa que otra cosa pase. No nos hagamos. Qué bueno que querían más dinero, qué bueno que quieren más dinero. Y luego uno pregunta, ¿dónde están sus compromisos? ¿Dónde están los medibles, los comprobables que ustedes van a presentar después de cierto lapso para comprobar cómo se gastaron el presupuesto? Ah, porque eso no lo gritan. Eso no lo reclaman. ¿Dónde están sus medidas de austeridad que van a presentar ahora que están exigiendo más presupuesto? ¿Dónde están sus metas? ¿Dónde están sus obligaciones? Y si no pueden y si no las cumplen, ¿se van a ir o se van a perpetuar a fuerza? Ah, eso no lo han gritado lo suficiente en sus protestas, ¿verdad? Pues para luego es tarde. Los estamos esperando. Nos encantaría saber cómo van a comprobar la lana que quieren, porque todos los días en este país vemos, no en todos los municipios, en algunos municipios, en la mayoría de los municipios, dependiendo de las entidades, usted tiene la última palabra, los resultados no se notan. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.